¿Qué tal amigos de Raspados y Obispos Heidi? Miren nada más esta delicia que me acaban de preparar Los invito a que vengan y prueben en esta temporada de calor Sus amigos de la reta Comen, toman y viven con Raspados y Obispos Heidi El único lugar donde el sabor se siente hasta los huesos señores Así es que vengan y disfruten de esto Los máximos sabores